Entiéndase que no a todo el mundo, no a todo el mundo le digamos, le cae bien saber que Luis Abinader es el hombre más rico ocupando el cargo de presidente de América Latina. ¿Y cuál es el dato que da Bloomberg también que uno tiene que al menos hacerse preguntas? Bueno, esos datos que citan Bloomberg que a su vez aparecen en el licenciario reflejan que Luis Abinader tiene inversiones en Estrella Corporation. Y dice Yayo Sanz Lobatón, y estas declaraciones las hizo en Hoy Mismo, que una cosa es el quehacer político y otra cosa es la campaña. Dice Yayo que en política estamos todos, todo el tiempo, y puso como ejemplo lo que está ocurriendo en Estados Unidos actualmente con el fallo del Tribunal Supremo sobre el tan polémico tema que es el del derecho a la interrupción o no de la vida. Bloomberg acaba de publicar su listado de presidentes más ricos en América Latina. Y adivinen ustedes quién está en primer lugar. Sí señores, nuestro presidente Luis Abinader es el hombre con más dinero en toda la región según la revista Bloomberg. Y aquí tenemos que precisar que esta publicación no es Forbes y no es Fortune. ¿Y qué quiero decir con esto? Que estas últimas dos se caracterizan por darle un manejo, si se quiere, farandulesco a las informaciones económicas que de ojo a las personas más críticas suele restarle credibilidad. Por ende, si Bloomberg dice que Luis Abinader es el hombre más rico de América Latina ocupando el cargo de presidente, poco o nada queda a la duda. ¿Y cuál es la cifra que está ventilando, que está diciendo Bloomberg que tiene Luis Abinader, señores? 76 millones de dólares. Pero eso no lo digo yo. Eso lo dice la prestigiosa publicación Bloomberg que para mí es justo después de The Economist la de más rigor en el ámbito económico. 76 millones de dólares que se traducen en poco más, poco menos de 4 mil millones de pesos. ¿Y cómo llegó Bloomberg a dar con ese dato? Bueno, entre otros tomó la declaración jurada de bienes que hizo Luis Abinader al asumir como presidente. Entre otros datos ya, si se quiere, público no aquí, sino en el extranjero. Pero en esa declaración de bienes se habla de una herencia que recibió de su padre, así como inversiones en determinadas empresas en nuestro país. Y sobre esas inversiones vuelvo un poco más adelante en este comentario. Ahora bien, señores, tener al presidente más rico de América Latina en República Dominicana, digamos que no es un lujo. Pero sí es el tipo de dato que al presidente que está iniciando una campaña reeleccionista, sin lugar a dudas, no le conviene. Porque Luis Abinader, sin ánimos de, digamos, de criticar su formación empírica como sociólogo que le corresponde a todo elemento político de este país, sin cuestionar eso, él tiene que saber muy bien o tiene que estar al tanto del tipo de resentimiento que suele avivarse cuando se escucha ese tipo de informaciones. Entonces, entiéndase que no a todo el mundo, no a todo el mundo le, digamos, le cae bien saber que Luis Abinader es el hombre más rico ocupando el cargo de presidente de América Latina. ¿Y cuál es el dato que da Bloomberg también que uno tiene que al menos hacerse preguntas? Bueno, esos datos que citan Bloomberg, que a su vez aparecen en el licenciario, reflejan que Luis Abinader tiene inversiones en Estrella Corporation. Y cuando usted se va a ver qué es Estrella Corporation, se encuentra, no, digamos, incluso con sorpresa, que estamos hablando de Manuel Estrella. Entiéndase que nuestro presidente, parte de las acciones que tiene o inversiones en acciones que tiene están en las empresas de Manuel Estrella. Y aquí tenemos que cuestionarnos hasta qué punto, yo no diría ético, no, no uso esas palabras, sino hasta qué punto es prudente cada vez que vemos que el gobierno dominicano beneficia a Manuel Estrella y sus empresas con obras, tenemos todo el derecho del mundo a preguntarnos si esto no tiene que ver directamente con el hecho de que nuestro mandatario tiene acciones en las empresas de este magnate, que no es solo uno de los hombres más ricos de República Dominicana. Manuel Estrella está también en el listado de los hombres más exitosos y acaudalados de toda América Latina. Yo dejo este cuestionamiento para todos ustedes en el aire. La relación de Luis Abinader, el presidente, con Manuel Estrella a través de las inversiones en acciones que tiene Luis Abinader en las empresas del prestigioso, exitoso, acaudalado, adinerado empresario de Santiago. Juzgue usted mismo, déjeme sus comentarios, pero también, caramba, no está de más saber que el presidente más rico de América Latina es el de República Dominicana. ¿Por qué tenemos que sentirnos a mal por eso? Entiendo que es un logro más de nuestro país, así como el que se dio recientemente teniendo a Al Horford compitiendo contra Golden State en las finales de la NBA. Gracias a toda la gente que ha continuado apoyándonos en Patreon para hacer no solo que esto se mantenga en pie, sino para seguir creciendo. Tenemos nuestro proceso de confección de un nuevo estudio con un counter para cinco analistas, comentaristas. Y también tenemos, señores, nuevos proyectos que estarán muy pronto viendo la luz. Y esto es gracias a los aportes de ustedes en Patreon que se han convertido en nuestros financiistas. Ahora mismo usted va a ver justo arriba de mi dedo una etiqueta que va a salir. Puede hacer clic ahí, entra directamente a nuestro Patreon y hace su aporte con lo que guste. Y cuando guste, gracias de antemano a todos ustedes también pueden suscribirse para continuar creciendo esta plataforma que es el otro canal de Anodi Santos. Y también en la principal, Impolíticamente Correcto, para llegar rápido ya a los 200,000 suscriptores. La farmacia medical, GBC, es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos están en 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda República Dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina. Farmacia medical, GBC, es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una solución para toda tu existencia. Ser solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre cómo ellos hacen posible que tú te conectes con la energía más eficiente, pura y limpia que es la energía del sol. Yayo Sanz Lobatón le acaba de hacer una aclaración, una precisión a la Junta Central Electoral, a raíz de lo que se ha acusado que es una campaña a destiempo que estaría haciendo todo el mundo. El PLD estaría haciendo también la misma fuerza del pueblo y desde luego, amén de la fuerza del pueblo, pues el mismo gobierno. Y dice Yayo Sanz Lobatón, y estas declaraciones las hizo en hoy mismo, que una cosa es el quehacer político y otra cosa es la campaña. Dice Yayo que en política estamos todos todo el tiempo y puso como ejemplo lo que está ocurriendo en Estados Unidos actualmente con el fallo del Tribunal Supremo sobre el tan polémico tema del derecho a la interrupción o no de la vida. Entonces, en República Dominicana ocurre lo mismo, pero con otros temas. Y él decía, el quehacer político como tal, el debate político es un asunto que está consagrado en la Constitución y se refleja en las actividades que se hacen libremente para que un grupo de personas se reúnan a conversar, a deliberar sobre temas políticos. Y otra cosa es la campaña, que es cuando ya se da un proceso para hacer que esos mismos grupos lleguen a ocupar cargos electivos. Que un funcionario haga una precisión de esta índole a la misma Junta Central Electoral es un asunto delicado, porque lo que sugiere Yayo Sanz Lobatón es que quienes están dirigiendo la Junta Central Electoral actualmente no tienen claro esa división de cosas. El quehacer político y el quehacer propio de una campaña electoral y para colmo la misma Junta Central Electoral se despacha diciéndose o diciéndonos que se aboca a un proceso de consulta pública para determinar qué hacer con este tema de los tiempos, los tiempos que deben regir para la campaña electoral. Esto no es, no es poca cosa en verdad. Pienso que ambos bandos, tanto la Junta Central Electoral como los partidos políticos deberían tener bien claro qué es lo que compete hacer. Dicho esto, voy a comentar brevemente algo que escuché y es la modalidad de puertos CSI. Primero, yo no conocía eso. Me enteré por primera vez viendo esas declaraciones de Yayo, en donde él establece que un puerto CSI es una especie como de, digamos, de espacio dentro del marco de aduanas, en donde todo lo que pasa por ahí adquiere inmediatamente sale un, digamos, un nivel de jerarquía de cara a la supervisión en el tan, tan anhelado, deseado mercado de Estados Unidos, en donde a men de que Estados Unidos no renuncia a su proceso de supervisión, pero todo lo que pasa por un puerto de ese estilo tiene un tratamiento que se traduce en que tú vas a pasar por menos trabas burocráticas y eso hace que República Dominicana sea un destino interesante para empresas de la región que quieran disfrutar de esa certificación y que puedan entonces hacer ingresar a través de nuestros puertos acá en República Dominicana al mercado de Estados Unidos de una manera más rápida y eficiente. Eso hace entonces que esas empresas tengan que venir y de una u otra forma interactuar con la economía local para poder hacer que sus mercancías pasen por nuestros puertos. Eso es interesante, es positivo y es el tipo de, digamos, de cosas en las que deberían estar, por así decir, el cuerpo de funcionarios. Hay que decir que el perfil de un funcionario de esa índole es muy delicado. El director de aduanas, al igual que el director del COE, al igual que el director de impuestos internos, ese es el tipo de funcionario que su buena labor se refleja inmediatamente en el resto del quehacer nacional. Son ministerios u organizaciones del Estado en los cuales no se puede pasar con ficha. Esa es una buena noticia la que acaba de darnos el director de aduanas con esta modalidad de puertos CSI, cuyo fraseo no se recordó a la serie famosísima aquella de CSI New York, CSI Miami, etc.